Alex y Wobi perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. La banda es lo que quieren tocar ahora los Blues. Esa pelota es buena, cuidado. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Golazo del Chelsea! Los Blues sacan ventaja y lo ganan por dos. Mario dice los goles que son más fáciles de hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol.